La ley general, la 24.241, establece un régimen para que una persona pueda jubilarse y que todos me puedan entender que establece que el hombre tiene que tener, en reglas generales, 65 años de edad, la mujer tiene que tener 60 años de edad y cualquiera de las dos personas tiene que juntar 30 años de aporte. Bien. Lo que salió ya hace varios años, que es el motivo de tu pregunta, son un par de moratorias, que es la 26.970 y la 24.476 que lo que vinieron a hacer fue ayudar a completar los años de aporte que le faltaban a estas personas para poder llegar a jubilarse. Nunca y de ninguna manera, esto que quede claro, se puede jubilar a una persona antes de llegar a la edad. Siempre, obligatoriamente, tiene que tener 60 o 65. O 65 a la mujer, 60 a la mujer o 65 al hombre. Lo que se puede llegar a regularizar de alguna manera siempre son los aportes con la moratoria. La 26.970 es una moratoria que, a partir de la modificación de la gestión de Macri, quedó solamente para las mujeres y que nos permite regularizar únicamente hasta el año 2003, diciembre del 2003. La 24.476 es una moratoria un poquito más escueta, más chica, se pueden comprar menos años y sirve tanto para el hombre como para la mujer y ahí es donde el hombre puede comprar el año para completar. Hoy podemos decir que ninguna de las dos moratorias alcanzan para satisfacer las necesidades de la mujer y de los hombres que van llegando a la edad para jubilarse. Digo, una mujer que hoy cumple 60 años y le faltan años de aporte, si bien podrían acogerse a la moratoria, no alcanza la moratoria para llegar a esos 30 años. Por lo tanto, no les sirve la moratoria, por lo tanto no se pueden jubilar. Lo mismo pasa con los hombres, como los hombres que van cumpliendo 65 años pueden acogerse a la otra moratoria, también quedó chica, tampoco se pueden jubilar. Hay un par de proyectos dando vuelta a Freddy con la idea de poder ampliar este horizonte para permitir que en lugar de hasta el año 2003, que es la regularización que se permite comprar, se estire un poquito más para que estas personas que van cumpliendo la edad jubilatoria a partir de ahora, y ya va hace varios años que está pasando esto, puedan llegar a acogerse a los beneficios jubilatorios. Mientras tanto, lamentablemente, si una mujer o un hombre no tienen aportes y van cumpliendo la edad, con las moratorias vigentes no pueden hacer nada, salvo que tengan aportes posteriores al 2003. En ese caso, habría que ver caso por caso para ver si corresponde o no el derecho. Hasta el año que usted mencionó, hubo miles de personas que obtuvieron este beneficio. Ahora, muchas de esas personas se quedaron con el haber mínimo, con los 17.500 pesos hoy aproximadamente. ¿Puede haber alguna instancia legal para que esa persona pueda superar ese monto si obtiene cierta documentación de que estuvo trabajando en determinadas empresas? Mirá, Freddy, a ver, en este sentido hay que ser bien claro. Si una persona que se jubiló a la luz de una moratoria, porque en realidad la moratoria lo que hace es regularizar años de autónomo o de monotributo, si tiene deuda, en este caso estas dos moratorias son autónomos, nunca va a ser superior a una mínima. Bien. Si yo, si una mujer o un hombre regulariza con moratoria, va a cobrar la mínima. Ahora, si esa persona, por ejemplo, tiene un mix entre años con moratoria y años en relación de dependencia, porque trabajó o en la cristalería o trabajó para alguna empresa y tiene años de aporte como empleado, se podría hacer el cálculo para iniciar algún reclamo si correspondiese para poder mejorar la jubilación. Bien. Esos reclamos que se dan, uno siempre presupone que los tiempos en materias de índole previsional se dilatan. ¿Son rápidos o podemos estimar qué cantidad de tiempo hablamos? Bueno, mirá, a ver, si nunca hizo ningún reclamo, esto lamentablemente la única manera que nosotros tenemos de poder mejorar una jubilación, de reajustar un haber, es mediante un juicio. Bien. Administrativamente, ANSES, lamentablemente, nunca hizo lugar a un reclamo de ajuste, por lo tanto, se hace el reclamo administrativo y ANSES siempre lo va a denegar y terminamos en un juicio en la justicia. Bien. Vos me preguntás si es largo, sí, Freddy, nunca va a durar menos de 4 o 5 años un juicio, porque ANSES además, digo, a propósito, no, lo dilata, son juicios que lamentablemente demoran. Distinto al caso de alguna persona que haya ya cobrado algún juicio, que ya tenga algún juicio ganado, que ya lo haya cobrado, y se haya quedado con la duda de que si ese juicio se cobró bien o se cobró mal, ya eso es otra cosa, porque se puede hacer algún cálculo, se puede hacer alguna revisión y se hace alguna ejecución, siempre previendo que dé una diferencia para poder cobrar una diferencia de alguna vez. pero por eso hay que diferenciar entre un juicio de cobrado y un juicio nuevo. Un juicio nuevo un poco más largo. ¿No hay casos testigos que se puedan tomar? Digo, como así estaba el famoso caso Badaro, cuando una persona inicia alguna acción contra la ANSES, como para que sea más expeditivo, todo mucho más rápido, más pronto. No hay, lamentablemente no hay. Últimamente lo que hay es alguna compasión por parte de la ANSES de no apelar tanto las sentencias a Cámara. Esto hace que, digo, que terminen los juicios en primera instancia. Pero no hay un fallo que diga, no se puede apelar o esto tiene que terminar en menos de dos años.